Sopiras la cor, prodolce a memor, Revidien, gaya, fien. Las orchas robas, del hilo de dos, Y aquel veleta refren. Fantoma, chiel, magia, mandel, Min capte, centera, caden. Atenda-se a mi, disrevidos ni, Vieno, la urb, sinfone. Dolce de locas nin, Gaya vieno de rafa fin, Urbo de amo, cae de falm, Vocas la cor, onia via charm. Poco, ventiras por, Almira se llama bel memor, Quian ferichos la carregaré, Revenus lía al fin. Dolce de locas nin, Gaya vieno de rafa fin, Urbo de amo, cae de falm, Vocas la cor, onia via charm. Poco, ventiras por, Altiras se llama bel memor, Quian ferichos la carregaré, Revenus mi al fin. Hoam, hoam, Poemo del desiro, Momento por bilda quiso, Hoam, hoam, Momento de freneso, En qui eu felices vivo, Desiri e cor vibrado, Ceprem sur i esbrusto, Contanzizzo, Por ium rigarde emador, Por e vidiun, Que eu sape saudades prenei. Hoam, hoam, Que per o tio cara, Viesna slavivo mel, Hoam, hoam, De mal fruillo te, La giurma, De mal fruillo te, De mal fruillo te, De mal fruillo te, De mal fruillo te, Hoam, 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 hoam ¡Suscríbete! 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 Que me amas bien Desciras Me andan y con Rezo fiero Rezo fiero Karuli Se vi desir o samata brunino Translurba limo promene con mi Miros trinqui el fontople y pura Cante murmura subsunar a ti Nascides viki el rosbono dora Donats el cora del terro brasilá Donireiro al monta do meto Celare vereto Con canto tranquila Cantadas de ál Larará, larará Lari, larará Incair maz ¡Gracias! 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 Rapidiras, caixa y ne suspiras, caixa y da persona brulada en ti. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buena un octor infan Trang de len lan Covrita perros Por bebalar e pus Diz matem ki andi Sendos lumon alvi Diz matem ki andi Sendos lumon alvi Buena un octor infan Gardata in man Del buon angel E'n songi del cel Dormu dulce cu'n ben Irutral di giardin Dormu dulce cu'n ben Irutral di giardin Buena un octor infan Trang de len lan Covrita perros Por bebalar e pus Diz matem ki andi Sendos lumon alvi Ciz matem ki andi Sendos lumon alvi Buena un octor infan Gardata in man Guardata in man Del buon angel E'n songi del cel E'n songi del cel Dormu dulce cu'n ben Irutral di giardin Dormu dulce cu'n ben Irutral di giardin Dormu dulce cu'n ben Dormu dulce cu'n ben Nascicis jesuo Diras la cielo Per vocio di angelo Sentita de di Portis jesuo Al citi utero Decrimo ca'i collero Milito ca'i sufero La lumon despero Savon por ni' Li savon al portis Alla tuta mondo Ca'i su nos l'estonto Sen'i sec vos lin Diles jesuo Queni devas ami No ramo estas grava No ramo estas prava No ramo estas sava Ti savos vi Nascicis jesuo Diras la cielo Per vocio di angelo Sentita de di Portis jesuo Portis jesuo Al citi utero Decrimo ca'i collero Milito ca'i sufero La lumon despero La lumon despero La lumon despero Savon por ni' Li savon al portis Alla tuta mondo Ca'i su nos l'estonto Ca'i su nos l'estonto Sen'i sec vos lin Diles jesuo Queni devas ami No ramo estas grava No ramo estas prava No ramo estas sava Ti savos vi En la monton Venis nova sendo Tra la monton Iras porta a fogo Per flugiloi Defatsi la vento Num de loco Flugo di al loco Ne al glavo Sangonso e fanta Di la roman Diras familion Alla monte eterne militanta Di promessas Sanctan harmonion Sub la sancta Signo dell'espero Collectigias Patsai battalantui Ca'i rapide Crescas la ferro Per la borro De la esperantui Forte staras Uroi de miliarui Inter la popolo Dividitai Sed disaltos La obstinai borroi Per la sancta Amo disbatitai Surneutrala lingva fundamento Comprenante Uno la allian La popoloi Faro sen consento Uno grandan Rondon familian Mi agdilicenta Colegaro El laboro Patsan el atzillos Diz la bella Sonjo del homoro Por eterna Benefectivicios Elas 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 But Estas Asi 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 Ca' Asi S Asi 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 Gracias. Gracias. Gracias.